Y por apodo soy sobrino, pero con casi nadie, mi compa Luis R. Conrique, viejo. Ánimo, compa Victoria, con la fuerza rígida, monos. Y con la décima, ánimo, viejo. ¡Ahora! Y que remane macizo, mi compa. Y algo chulo. Y pa' que se ve como reza la cadena, viejo. Y si me quieren, pues que me busquen. Si no la pueden, no mata el mejor. No gasten tiempo, no más hablando. Soy de trabajo, soy bien rifado. Pura de la que tú es el gabacho. Soy el sobrino, me presento, vengo desde abajo. Tengo mis flentes que van y surten. Si no les sabe, mejor ni pregunto. Tengo clientela, tengo contacto. Llegan y salen los aparatos. Nada más mal que estoy en tus brazos. Por eso tengo los celulares diarios sonando. Hay papelito, el estreno, ligas a los azulitos. Te ves tranquilo, pero no mansito. Un arsenal que tengo guardadito. Y las 5, 7, el 5. Yo sonradito, los monstruos agarrando caminitos. Y mi manga de monstruos son físicos. El leño no raja porque es muy fino. Por apodo soy sobrino. Y échale viejo al gobierno viejón. Y pura fuerza rígida con mi compa Luis Sede, mi compadito. No está de adorno, es cupelubre. No me conoce, mejor no juro. Si no las puede, pues no se enreden. Aquel que es deña, mi amistad la tiene. Se saludará a todos los que es gente. Y los alzados, al patio junto con los corrientes. Cuando no tocan, aunque te pongas. Y cuando tocan, ni pa' que te escondas. El destino tuvo sus motivos. Pero de mientras aquí sigo al tiro. Mucho agradezco los recorridos. Y si estoy firme, fue porque el de arriba sí lo quiso. Nada de pisto, pero pa' mí ya está si soy muy listo. No me doblen que coge calladito. Donde quiera caber que este sencillo y humilde de ese morrillo. Y usan radicos, los monstruos agarrando caminitos. Y mis más grandes motos son mis hijos. El leño no se raja porque es fino. Por apodo soy sobre. A huevo bien. Pa' que se juegue como Rosa, la cadena como luz. Fierro. Que nos toman el chivón a probar. Fierro. Que nos toman el chivón a probar. Fierro. 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 Fierro.